Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos? Bueno nada chicos, hoy tenemos por aquí nada más y nada menos que hemos Legends contra RQ El clásico de la liga, el clásico de la liga Hoy aquí, hace un par de semanas teníamos el anterior clásico En el cual hemos podido haber ganado, pero bueno Como ya sabéis, ojo, un link, un link para Evo, dios Menos mal que he vivido para vivir este día Bien, vamos, por fin, si Por fin tenemos aquí a Evo jugando modalidad agresiva Así me gusta la puta madre Y pues bueno chicos, nada más Tenemos, ojo, 67% de la audiencia predicción para RQ No os preocupéis que nosotros, nosotros nos gusta ir con... Nosotros nos gusta ir aunque vayamos más abajo, no da igual Vamos a ir en contra de todo Por cierto, ahí está R7, ahora que lo pienso Mira, ahí está el capitán de RQ Bueno, ex capitán, ahora mismo está inactivo Ahí lo tenéis Ahí está R7 Que está, bueno, después de muchos años Diría que R7 no va a estar en un clásico Bueno, va a estar viéndolo desde la grada Pero después de muchos años R7 no va a estar en un clásico Y esto, bueno Veremos como Afecta Veremos como afecta esto, no sé Mentalmente a los jugadores de RQ En la anterior vez no pudo ser La entrada esa de... La entrada esa de... Del puto Kufra de Bin Que fue mortal Bueno, no, no, no Eso fue en el caso de Kiboy Eso fue en el caso de Kiboy Pero en el caso de... O fue el de Bin ¿Cuál de los dos fue? Creo que fue el Kufra de Bin El que hizo la locura ese del engage Contra Evo si fue una locura Y bueno Ojito que no hemos tenido transición de entrada Tenemos aquí saludos entre ambos A ver, tenemos RRQHOS y VSMOS Legends TAS Jugándose un link Cosa totalmente inesperada Para todos nosotros Y bueno, venga Vamos chicos, vamos chicos Que este clásico no lo vamos a llevar Hace dos semanas no pudo ser Pero esta vez sí que lo va a ser Y bueno La verdad es que Tengo muchas ganas La última vez me quedé con La puntillita de que podíamos haber ganado Y de hecho Por cómo iba el partido La semana Hace dos semanas Teníamos que haber ganado Pero no pudo ser En cualquier caso Albert va a jugarse Una Valentina Jungla TAS Va a jugarse Un link Auténticamente De locos O sea, estos picks Nadie se los esperaba A día de hoy Y por cierto Cosa muy importante Están jugando En el parche 1.7 1.68 Cosa que hay que remarcar Bastante Estamos jugando Con el parche nuevo Con la Freya Buff O sea, Remamp Con la Layla Remamp Están jugando en ese parche ¿Vale, chicos? Están jugando en ese parche Así que Vamos a ver Qué puñetas se hacen Vamos a ver Qué cositas Nos traen por aquí hoy Y esto va a estar Y esto va a estar Muy, 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 muy Interesante Muy, muy interesante Bueno Intentar acosar Brans junto a Hiyume Ahí Grande Brans Grande Brans Let's fucking go Aunque eso sí Parece que la primera tortuga No la vamos a pelear Y bueno Me parece Me parece lógico O sea, estás jugando un link Necesitas escalar Pues bueno La primera tortuga Pues no la peleas Haces lo que sea Ok Bueno Se la va a intentar meter con todo Brans tira la ultimate Por si acaso Bean trata de hacer alguna entrada Tampoco sabe dónde está Colocado El resto del equipo Pues es normal, ¿no? Lo que sí me extraña un poco Es que tenemos a Banana jugando O sea, no está jugando Lemon Está jugando Banana Y bueno Normalmente este tipo de cosas Algunos dirán Bla, ¿por qué no han sacado a Lemon? Normalmente este tipo de cosas Se hacen por Eh ¿Se lo huele? ¡NOOOOOO! Primera sangre para el RQ No puede ser La puta madre No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser No me la conté Si era Skylar Va a sacar ventaja En esa torre Vamos a ver si Hiyu me puede echar una mano Vale, vale, vale Finalmente lo Bueno, al menos no se lleva Ahora la torre Vale ahora que se larga de ahí Pero bueno Muchas veces estas cosas Se hacen, ¿vale? Eh Rollo, sacas a un jugador suplente Bueno, que realmente Que sí Que la gente pueda decir No, suplente No, da igual Aquí un suplente te juega A un nivel Muy alto Aquí un suplente te juega Exactamente igual que un titular No hay mucha diff Simplemente puede haber diff En las Champion Pools Y en la modalidad de juego Ya está Pero bueno En cualquiera de los casos Eh Normalmente estas cosas Se hacen para sorprender al rival Que dice Que se prepara una estrategia Yo que sé Para jugar contra Lemon Que más o menos sabes Por donde te va a salir Que puede hacer y tal Y te sacan a un suplente Que también es muy bueno Para que no te lo esperes Ey, 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 ey Taz, taz, taz Se mete con todo Le hace daño a Bean Se mete dentro de la jungla Tiene la primera Dios, que rápido Joder, se le ha tirado rápido La primera Que ni siquiera parece Que haya saltado Sobre un mismo muro, ¿no? Bueno Pues nada Eh, de momento Oye, 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 oye La enganchada sobre banana Podría llegar a ser No, no podría llegar a ser Además está toda la parte Está todo el equipo En la otra parte del mapa Bueno Bean que intenta acosar Bean que no lo consigue Y nada Ahí se queda la cosa A ver Es normal Estás jugando un Link Estás jugando Una If Estás jugando Brands con una Con una Joder Con una Melissa Realmente A excepción De Psychots No hay nada En lo que podamos destacar Yo que sé que tengas Ahí Ojo Tira la Ultimate ¿Vale? Para evitar Que le puedan tirar CC o lo que sea Pero es normal Es normal Totalmente normal Quiero decir Estás jugando Casi la mayor parte De tu equipo Estás jugando Una composición De escalado Pues Ojo Todo el mundo Perdice Que es RRQ Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale 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 No os preocupéis No os preocupéis Es comprensible ¿Queréis apostar Por el que ganó El anterior clásico? No pasa nada No pasa absolutamente nada Ya veremos que pasa Ya veremos que pasa Pero no pasa nada ¿Vosotros? Sí, 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 sí Seguid apostando Por RRQ Ya veremos Como termina esto Bueno, en cualquiera De los casos De momento 1500 1100 Aproximadamente A favor de oro Del equipo de RRQ La verdad es que Evos Me está gustando Como está jugando Han decidido apostar Por una Estrategia de escalado Vale, perfecto Sí que es cierto Que también Albert va a escalar Con esa Valentina Alguno a lo mejor Se extraña Ojo, ojo Puede ser buena Puede ser buena Puede ser buena Puede ir a tiro de la muerte Golpea al Bert Y nada Eh Sí, puede ser Que alguno se extrañe O cualquier cosa No, van a sediar la torre Nada, van a sediar Van a sediar con 5 arriba Van a sediar con 5 arriba Eh, está la otra parte Del mapa TAS Para poder meter La presión abajo Lo cual me parece Bastante bien Bueno, se mete ahí TAS Empieza a limpiar Y nada Probablemente intente sacar La torre de De abajo Y tal Y pues bueno De hecho No sé Banana va a ir corriendo No le va a dar mucho tiempo A TAS A hacer demasiado A poder darle un par de golpes A la torre Junto con los minions Y nada Se larga Evidentemente Lo que decía Era de esperar Bueno, saca Aunque sea Casi la torre Al completo A ver La torre de la bot Está Eh, técnicamente muerta TAS Se vuelve ahí Por el buff azul Se va a intentar meter BEAR ¡OJO! BEAR ha tirado la última Y sin querer BEAR ha tirado la última Y sin querer Pueden aprovechar esto Creo Ha sido cosa mía O creo que he visto Un movimiento muy rápido Que ha sido Tirar la última Y zancia en la pared Para intentar stunear Pero vaya No sé a quién iba a stunear Pero bueno Eh, sí Lo va a pelear Hemos lo va a pelear Hemos lo va a pelear Hemos lo va a pelear Banana, banana, banana Ojito, cuidado La última También muere Bih Termina sacando la tortuga Finalmente alber No ata también a Tash Se muere Clay Solamente queda alber Y Skylar Puede golpear con todo Dripz que se tiene que echar atrás Dripz sufriendo mucho Dripz se muere en manos de Skylar Le va a golpear con todo Psychoth Termina tirando el flicker Para evitar que le pueda Cazar ese cuerpo Psychoth Y termina siendo 3x3 kills Pero la tortuga Eso sí para alber Bueno, lo que pintaba Siendo una jugada A priori favorable Para nosotros No lo ha terminado siendo Y bueno Y además Tumba a la torre de abajo R.1 Bueno Eh, lo que estaba comentando Sé que alguno de lo mejor En su casa Se está impresionando Diciendo What the fuck Como que ¿Por qué coño Albert? Eh ¿Por qué coño Albert Está sacando una Valentina? Júgla Yo personalmente He visto a Albert Jugando Valentina Desde hace mucho tiempo Eh Yo Albert Ya lo veía en sus directos Jugar Valentina Desde De hecho Antes del mundial Ya veía directos suyos Eh Jugando la Valentina Y No problem Y Y la manejaba Que flipas Entonces A mí no me extraña La Valentina Jugar la que se está sacando Pero bueno En cualquiera de los casos Vamos a ver Hiyume Ojito Cuidado Hiyume La ha copiado La última Y le pega Dos castanleazos A Saito Si lo Dios Dios Kley Dios Kley La puta madre Kley Dios Kley Ojo Y de Atracon Toda la entrada Buenísima Por parte de Recute Mira Fulminando Tremiando De la game Podemos Leyes En un Temedriple Está tocadísimo Saito Se tiene que echar atrás Y esto Que va a ser Torre No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser No 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 me la conté Papá No Por favor No Dios Pues nada La torre va a ser También para Recu Y se van a colocar Con más de 4000 De oro De ventaja Van a acercar A Taz Prácticamente Van a hacer Todo lo que puedan Para intentar No No le van a dejar Vackear No te van a dejar Vackear No le van a dejar Vackear Taz tocadísimo Forzado a tirar La última Para poder escapar Y pues nada Ojo que lo acaba De pillar Bim 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 Ojeto Llega el resto Llega Van a la por la espalda Termina muriendo De clay Entra La esperanza Ojeto Kill the psychos Va a llegar la última De alber Copiada Termina matando a Drift Justo aquí en la copiadora Última Por favor Brans Por favor Brans Hace el milagro La puta madre Por favor Brans Hace el milagro Por favor Brans Hazlo Brans Hazlo Por favor Brans Hazlo Por favor La puta madre Brans Hazlo Por favor Bueno Taz llega en dos segundos Hiyu me va No puede robar No puede robar Es imposible No puede robar Si se mete ahí Hiyu me muere Alber se pilla La aguja Así que va a tener Esperación mágica Y pues bueno Nada más Chicos Nos toca esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a jugar Tranquilitos Pero madre mía La que ha liado Vin aquí El hijo de la grandísima Y mira La ha tirado Es que la ha parpadeado En toda la cara Eso sí Brans Ha respondido rápido Pero bueno Venga chicos Tenemos una if Vamos a aguantar Vamos a aguantar El problema es que claro Tiene una valentina Que te copia La última de la if Así que Complicado también ¿No? Bueno Whatever Vamos a ver Cómo continúa esto Banana va a tumbar La tier 2 arriba Es que Ayan está pusheando abajo De momento Evos Parece ser que va a poder Aguantar el chaparrón Sin ningún problema Taz se tiene que echar atrás Taz tiene que escalar Muchísimo Para empezar a hacer cosas Así que Se nos complica 8 a 5 de momento 3 kills más A favor de RQ Sobre Evos Eso sí El diferencial sobre todo Está En el oro Y pues bueno Vamos a ver De momento Skylar lidera La tabla de oro Albert Banana también Por eso os decía Chicos No os fiéis De que hayan sustituido Al Lemon Y hayan sacado Al Banana Este bueno Que Banana Creo que ya lleva tiempo Lo que pasa es que No sale casi nunca a jugar En fin Evidentemente O sea Lo tienes en squad inactiva Tienes a Lemon Tienes a Lemon Totalmente Bueno Lemon que había muerto Y estaba bien Estaba peor y estaba bien De hecho Ha ganado Aonic con Lemon Pero bueno Tienes a Lemon No tenías a R7 O sea Es algo totalmente nuevo Porque a R7 Nunca lo ibas a sustituir A lo mejor Por Lemon Tal vez alguna vez Puntual Pero Claro Lo ibas a tirar De la tercera opción O de tu tercera línea De experiencia Que es Banana Y pues bueno Pues aquí está Pero vaya Que lo he dicho Que igualmente Que igualmente Lo va a hacer Que igualmente Lo va a hacer muy bien Que igualmente va a jugar Muy bien Va a jugar Muy 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 de puta madre O sea Esta gente no está en RQ Porque sean coleguitas De esta gente Está en RQ Pues porque Valen para estar en RQ Aunque sea de suplente Pero valen Para poder jugar De un partido Oficial Bueno Vamos a ver De momento 8 a 5 A favor Del equipo de RQ Sacan ventaja de oro Es una cosa muy complicada Aún así Yo intentaré Seguir confiando en Brands En seguir confiando En el escalado de Hiyu En el escalado de Taz Y bueno Aunque pierda Evo Siempre seguiremos estando ahí Pues bueno Continúa el clásico Vin que va a seguir Limpiando por aquí Por cierto Me gustaría ver Que cojones lleva Vin Me gustaría ver Que llevan todos Luego me miraré La build al final del partido Pero me gustaría ver Que se buildean Y si vemos Y ver algo Algo extraño Me gustaría ver algo De que diga Hostia puta Tenerlo en cuenta Para el próximo parche ¿No? Bueno Para el próximo parche No Para este parche Que es la actualización Bien Pues nada más Psycox que va a intentar Meter cabra Van a intentar meter cabra Banana que va a venir Sobre aquí Está muy cerquita Taz Para intentar entrar Clay que lleva La cachiporra Para poder aguantar Vale Se le reinicia el Lord Ok Perfecto Pues nada Se le reinicia el Lord Va a llegar Va a llegar el Banan Va a llegar el Banan Va a llegar el Banan Ahí a full de Mango Tango Se va a colocar Vale Lo consigue sacar De la posición Ok Se vuelve a reiniciar Vale Se reinicia Ojo No se ha reiniciado Del todo Cuidado que no se ha reiniciado Del todo Vale Taz está haciendo Su buff azul Le va a meter cabra Y No Te creo No te creo Que cojones acaba de ser eso Que cojones acaba de No Se ha llevado el buff azul Hiyume No se como Se que le ha metido Un muro pin Pero no se porque cojones Se ha acabado El puto buffo En manos de Hiyume No lo entiendo No lo entiendo Pero bueno Nada más Tocadísimo El Lord Va a tener que ir Taza y a defender No puede entrar No puede entrar No puede entrar No puede entrar Dim se ha desposicionado Tira la última Hiyume Para ganar algo de tiempo Ojito Taz que va a llegar Podría ser buena Albert Que se puede morir Termina pillando Albert Saiko se muerísima Se muere Albert Se podría morir Bink Que tiene que tirar La más grande incultación Para terminar escapando Y Ojito Que Emos va a sacar Va a remontar Esta torre Let's go Let's go Es muy buena la kill Sobre Albert Es muy buena la kill Sobre Albert Y este Lord Que además No les va a valer Para nada Bin se va a quedar detrás Recuperando vida Para dar visión Para intentar cualquier tipo De cosas Está ahí Bin Ojito Que puede intentar matar A Bin Se va a colocar detrás Blast acaba de pillarse Las garras de Ash Que le van a ir de puta madre Para aguantar esto Intenta entrar sobre Hiyume Lo consigue pillar a Hiyume Está pegando Por ahí Baite Eitos Va a ser muy difícil Hiyume lleva la varita De la reina de hielo Que además acaba de ser Buffeada Y ya de por si es un ítem Queda mucho por culo Taz consigue sacar La torre arriba Evos termina sacando Ventaja de esta jugada Y espérate chaval Espérate chaval Espérate que no la remontemos Espérate que no la remontemos Espérate que no la remontemos Cabrón Espérate que no la remontemos Espérate Que llevamos con posición de escalado Ya lo dije al principio Venga let's go Bueno Ojito Nos ponen las builds Vamos a ver si han sacado Algo nuevo Vale Nada por aquí Viento de naturaleza Siete mares Eh Nada A priori diría que siguen igual Eh Si O sea Si Prácticamente Si Si Siguen totalmente No estoy viendo nada raro Las builds Eh De momento están jugando Totalmente Igual Y ya está Lo que bueno Tenemos el primer partido Me gustaría ver más composiciones Luego sobre todo Que juega Geek Slate Es el segundo partido de hoy Ojo Intenta pillarle a Taz Ojo Cuidado Taz que tiene que tirar la ultima Para escapar A ver Luego juega Geek Slate Y me gustaría ver ahí Porque yo creo que Geek Slate Si que se va Yo creo que Geek Slate Si le echa Porque claro Esto es el clásico Y no te la vas a jugar A intentar innovar Con algo de un parche Que salió ayer Hace menos de 24 horas Pero Geek Slate Si lo veo Capaz de echarle cojones Y sacarse Algo raro Y sacarse algo nuevo Del parche ¿Os imagináis? A Geek Slate Sacando una Laila Revampo Algo así O sacando a A una Laila Revampo Sacando a A este A una Freya Joder Una Freya Jumbo o algo así Si era una locura ¿No? Pues bueno Eh Nada más Bueno Se pilla por ahí La Inmortalidad El señor Banana Que te mete el Banano Eh Van a intentar Sí Bueno Van a intentar No Se van a meter A intentar robar el buff azul Va a aparecer en 20 segundos El buff azul se reinicia Vale Mata al pequeñín Se va a meter con todo Vamos a tener pelea por el buff azul Va a golpear duro Bran Se mete el muro delante Psychots Que está preparado Vale Se lo mete justo dentro del busto Sin problemas Vale Tal saca el buff azul Sin problemas Bien Pues nada más Llegó el momento Joder La levanta Llegó el momento Chicos Va a ser la pelea Por este Lord Hemos reducido bastante Su diferencia De oro Así que podría Eh Aprovecharla Ahora Vamos a ver Puede pillar a la banana De hecho Como le pille el cuerpo Lo mata Ojito Taz Que se va por la línea contraria Para meter presión Quiere ir No Quiere ir directamente A por Jiyu Me lo quieren matar Me viene matando a Jiyu Pero Taz Está haciendo el auténtico destrozo Mete la ultimate risk Muy buena Gana tiempo Gana muchísimo tiempo Taz Que puede sacar La torreta inhibidor Se va a morir Por aquí Clay Que lo ha enganchado Perfectamente Psychos Le reviente la inhibidora Taz Me va a volver hacia el Lord Taz Hazla Taz Hazla Va directamente por Albert Quiere matar a Albert Le copia la ultimate Para intentar evitarlo Vin Se termina muriendo Vamos muerete Se muere Albert Se muere Albert Solamente queda Skylar 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 Putazo 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 Lo levantamos los hueses Con esa ultimate Entra la banana Para intentar salvarlo Lo intentamos salvar Termina siendo doble kill Para Taz Y vamos Y vamos Vamos a conseguir Vamos a conseguir la remontada Let's fucking go Evo va a conseguir la remontada Con un puto Linhungle Que llevamos Años luz Sin sacar Nada de este estilo Let's fucking go Chicos Evo se coloca Por delante A sediar las torres 14 segundos Para Albert 22 para Skylar Y esto Que se va a aprovechar Para sacar torres Y ahora que llega El asedio final Yo lo dije chicos Todo el mundo en contra Todas las predicciones en contra Todos los fans de RRQ Llamando a Evo Pecho fríos Hace dos semanas Por haber perdido A pesar de en algunos partidos Llevar una clara Ventaja brutal Como fue El game 1 Del Evo RRQ De esta season 11 De MPL Pero llegó el momento Albert sufre mucho Albert sufre mucho Tira La ultimate banana Para limpiar Brands golpeando Tira la ultimate Heijume Tira la ultimate Copiadas Se tira con todo Taz Va a intentar enganchar A alguien No puede enganchar A nadie Con ese knock up Pero Psycho se aguanta Todo el chaparrón Por el Bean tocadísimo Mete la torreta Bueno la torreta El muro por ahí Para la torreta Para cubrirla Taz Que se va a meter Con todo a golpear Brands Que termina tumbando Es inhibidora La última La van a dejar Porque ya el equipo De RRQ Ha recuperado vida Y eso es una ventaja Un factor muy importante Para defender la base Y esto que va a ser Recuperadón De oro A favor de Evo's Legends Ahora si que si Papá Llegó el momento Del escalado Llegó el momento Del inyogando Muy bonito Albert se pilla Por cierto Las alas sangrientas Muy importante También Albert se pilla Las alas sangrientas Que para el que no lo sepa Han recibido un buff Bastante considerable Que os recomiendo Leer Pero bueno En definitiva ¿Qué pasó papá? ¿Dónde están los fans De RRQ? No los veo Ahora eh Tirándole la mala A Evo's Bueno 2000 de oro arriba Dos torretas Inhibidor Tumbadas Por parte de Evo's Hacia RRQ 2000 de Q Por cierto La jugada anterior Que ha sido De locos La ultimate De Dreams Con eso La liga Ha sido Sinceramente Brutal Sin objeción Alguna Ha sido Sinceramente Brutal La ultimate De Dreams Y luego Taz por el lateral Peleando Mientras Mientras hacían El Mientras hacían Lord y tal Eso ha sido Espectacular Y sacando la inhibidora De locos De locos Chicos Este es mi equipo La puta madre Este es mi equipito Del que tan orgulloso estoy Let's go Pues bueno Joder Ya me he dejado Hasta la garganta En ese último castellito Bueno El Lord Ha supuesto 2900 De oro Ganado Daño A torres 23000 Si es lo más relevante Y luego Un poquito de experiencia Bueno Al ver se pilla ya La varita brillante Vamos a ver Que nos trae por aquí Va a llegar Por cierto El Tercer Lord Si no me equivoco Si es tercer Lord Y pues nada Vamos al lío Chicos Vamos al lío Bueno Mete por aquí El muro Ahí Bin Para intentar Llevárselo O no sé O intentar Ahí lo puede reiniciar Ahí puede reiniciarlo Ahí puede reiniciar Ahí puede reiniciar El Lord Cuando quiera Si mete un muro Ahí en medio Si lo clava Ahí en medio Con un muro Lo reinicia Si quiere Bueno Taz está esperando Por ahí Arriba Taz está esperando Por ahí arriba Taz está esperando Taz está esperando Puede robar el buff azul De hecho puede robarlo De hecho se lo puede hacer Si se lo está haciendo Que coño Claro evidentemente Es obvio Que se lo va a hacer Bueno Lo que había dicho ¿Ves? Tira el muro Y prácticamente Bin puede reiniciar El Lord Sin problema alguno Bueno Vamos a ver El banana Está ahí Puseando arriba Lo quiere sacar Tenemos a Taz Que va a salir Hacia atrás Va a limpiar Va a limpiar Y luego va a tirar La primera para ir Para el Lord Imagino Puedo imaginar Vale ok Perfecto Albert está haciendo Ahí su limpieza De minions Esto es un momento Clave Esto es un momento Muy tenso Esto va a ser Un momento Muy muy tenso También hay que tener Cuidado Porque el muro De Grok Prácticamente Si te echas Muy atrás Al Lord Te lo va Te lo puede reiniciar Sin problemas Bueno Taz que se va a hacer El El buffo rojo Igualmente con la primera habilidad Se puede colocar Ahí en un En un segundito Se puede colocar En el Lord Así que sin problema Y además se puede limpiar Muy rápido Igual Así que Whatever Pues nada Llegó el momento Va a irse directamente Al buffo azul Reinician El Lord De nuevo Banana Que quiere volver A meter presión En la side lane Quiere hacer lo mismo Que ha hecho Taz Anteriormente Eh Hiyume Que está por ahí Golpeándole Y quiere poner Un murito Bin Me imagino que Para intentar Hacerle un poquito De daño Vamos a tener A Taz Justo en la parte Contra del mapa Limpiando todas Las waves Que van llegando Por parte Del Hard push De Banana Que por cierto La distancia De oro De Evo Que llevaba de ventaja Se ha reducido A prácticamente Cero Eh No sé Por qué Exactamente Creo que a lo mejor Es por el tema De no limpiar La wave De la De la línea De exp Pero bueno Se ha reducido Mucho El diferencial De oro Entre Evo Y RQ Bastante De hecho Hay que decirlo Bueno de hecho Va a ir Psychots A limpiar Esa oleada Que se está diciendo Cuidado Esa oleada Esa oleada La va a limpiar Si no se te puede Generar ahí Una bola Que te termina Reventando La inimidora Skylar Se va a pillar Por ahí La rey arruinado La rey arruinado Si la rey arruinado Digo yo La cazadora de demonios Bueno mete el muro ahí Al lord Lo vuelve loco Y nada El top de damage Es de clay Y de Heiyume Es normal Son magos De muchísimo control De masas Brans Es el tercero En hacer más daño Y luego banana Ok Bien Pues nada Aquí de momento Está la cosa tensa Mete un muro delante El nuevo bin Para no se Forzar el lord De alguna manera Saitots Que va a aparecer Les ha dejado Un bonito push Metido ahí Y nada Parece que ningún equipo Quiere iniciar Están los dos En igualdad de oro Uy bin Que se ha tenido que ir Tocadito Bin Que se ha ido Un poquito tocadito Y nada Task Que sigue lo suyo Limpiar buff azul Irse arriba A la gold lane Limpiar ahí El push del banana Y listo Pues bueno Psycots Que va a seguir Con los suyos Psycots Que va a seguir Tanteando este lord Bin Que se está colocando En la espalda Bin Que se está colocando En la espalda Vale Coge posicionamiento Coge visión Bin Que se va a colocar ahí Ojito puede tirarse Sobre banana Task Que le va a meter Toda la presión Arriba Está metiéndole presión Está metiéndole presión Está metiéndole presión Es el momento Para decir que ya Todos lo tienen claro Quieren hacer La presión suprema Para intentar Sacar tiempo Para hacerse ese lord O para coger El posicionamiento O un posicionamiento Más metido Dentro del mapa Del equipo de RQ Bin que está ahí Lo suyo Bueno están Psycots y Bin Los dos ahí mirándose Mira Le tiran el emoji Y todo Y Bin le golpea Pues bien Así te lo reciben Le tiran un emoji cariñoso Y el otro pues Y el Bin le golpea ¿Veis chicos? Los devos Tenemos más modales En fin Al ver que de momento No se le está viendo nada No le están enfocando En ningún momento Ojo que quieren cazar A Bin Podría ser buena Bin que se tiene que Nargar con poquísima vida Lo deja Tremendamente tocado Y ahora sí que sí Pueden intentar forzar el lord Pueden intentar forzar el lord Ahora sí que sí Brans va a meter Toda la presión Que puede En medio Perfecto Y nada Exactamente ahora sí Ahora sí es momento De rushearlo No Lo termina bloqueando Termina bloqueando Al Al lord Ojo se quiere meter abajo Por Skylar Termina esquivándolo Pero Bin puede estar muerto Bin está desposicionado Bin está desposicionado Podría ser una masacre Termina muriéndose Finalmente va a caer El castellazo de Dream Termina muriéndose Bin Psycho esquiva con la ultimate Banana que saben que está ahí Tira la ultimate Banana muy buena Ultimate pero Pilla parcialmente a Hiyume No lo suficiente Eso sí 5 para 4 Es el momento de forzar Este lore No tenemos al Grok Enfrente que pueda Intentar provocar Algún Algún restart Del mismo Ojito que le pega Con todo Psycho Psycho es que puede controlar A Banana Psycho es que puede controlar A Banana Banana no se puede meter Si Banana se mete Le controla con la ultimate Y lo saca Pues finalmente chicos Va a ser lore Para Evo's Legends Que termina ganando La batalla psicológica La batalla estratégica Sobre este lore Termina ganando La Evo's Legends Y esto que podría ser El final de Reku Nos colocamos 3.500 de oro arriba Aunque bueno Ya donde estamos Que son 75.000 de oro Para un equipo 79.000 para otro Esta ventaja de oro Es nada Es whatever Bueno 8 segundos Para que llegue Bid Espera que se va a meter con todo Intenta limpiar por detrás Banana No lo va a conseguir Clay tocadísimo Y se mete toda la presión Del mundo Va a llegar Bid Una vez llegue Bid Va a ser un problema más Del que hacerse cargo Para intentar meter presión Se tiene que meter todo Dentro de bases Que haya esforzado A tirar el viento de naturaleza Psychos Que se tiene que echar hacia atrás Reciben mucho daño Por parte de 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 Clay Vamos a ver Psychos Que intenta entrar Va a llegar el lore 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 Quiere coger el agro Quiere coger el agro Tira la última y por detrás Para intentar matar a Brad No lo va a conseguir Tira el viento de naturaleza Va a intentar ganar algo de tiempo Ojito cuidado Que acaba de caer el lore mejorado Vamos a ver Si pueden sacar algo Si van a sacar La torreta inhibidora Y poquito más De momento Nos vamos a tener que largar De la zona Poquita vida Que se nos ha quedado Va a vaquear Tash Y esto que va a ser Esperar A la siguiente Esto va a ser Esperar Al próximo lore Vale Nos colocamos con 4.000 5.000 De oro por delante Y esto que va a ser Esto y poco más A ver Tienes a una Benedetta Tienes a una Benedetta Tienes a un Albert Que te puede copiar Las últimas Tienes a una Fasha Realmente tiene una composición Bastante dura Los de RQ En el sentido de que De que Ok No les vas a poder Tumbar el nexo Tan fácilmente Y más con eso que llevan Es que si te intentas meter Ellos tienen una Wave clear Es absolutamente De locos Demencial ¿No? Pues bueno Nueva 10 Llevamos la ventaja En oro Que como os digo Si os fijáis En la itemización De ambos De ambos conjuntos A estas alturas En cuanto a items Vamos Totalmente parejos Y no hay diferencia Da igual A estas alturas No importa tanto el oro A estas alturas Importa un poquito Más ¿Cómo decirlo? Importa un poquito Más A ver Importa el oro También por el tema De que puedes Vender rápidamente Un item Y comprarte otro Eh Situacionalmente Pero Pero no es tan Tan importante Ahora mismo Lo más importante Es el dominio Sobre el mapa Y sobre todo Lo que tiene Emos Que son Tres torretas Inhibidor Que te van a estar Llegando constantemente Minions mejorados Por esas líneas ¿No? Bueno Pues nada Va a aparecer el Lord En los próximos 19, 18, 17 segundos Clay se compra también Las alas sangrientas Para ganar Como ya os he dicho Por cierto Las alas sangrientas Ahora mismo están Son un item Bastante considerable Y bastante fuerte Las alas sangrientas Están muy bien Os lo digo en serio Pues nada más Llega el Lord Está Branch Junto Con Dreams En la otra parte Del mapa Quiere iniciar el Lord Quiere iniciar el Lord Al menos Psychos Va a hacer Lo que pueda Por Por estar Eh Bueno Aguantándolo Ojito se quiere meter arriba Quiere ir a por Banana Dreams le intenta meter Cabra Van a ir a por el Buffo azul Se lo va a terminar Sacando finalmente Task Psychos Que va a seguir A los suyos Psychos Que va a seguir Por aquí Eh Metiendo el pecho Para que no pueda entrar La partida se nos va A la media hora La partida Está en media hora Estamos en game 1 La partida Está en la media hora Pero hay que hacerlo bien Hay que hacer las cosas bien Quiere intentar entrar Dreams Le intenta meter Con todo Esperate Que va a ser Para realizar Almer Termina siendo buenísima Task Termina entrando Le he metido Una puntillita Quiere matar Almer Como sea Termina matando Almer Task Mejor Almer No Termina muriendo Brands Esto que es un shutdown Muy importante Para el equipo De recupero Esperate Banana Que podría morir Tira La cachiporra Para intentar ganar Algo de tiempo Se va a morir Banana Y Juve Que termina golpeando De distancia Dos kills Y ojito Task Que se ha ido Con el pelo Con la vida del pelo De un calvo O sea Yo Y bueno Y esto que va a ser Pues bueno Un 2 por 1 A favor de De Emos Pero si Nos hemos quedado Sin tirador Mucho cuidado Y Skylar Sigue estando por ahí Bueno La cosa es que A ver Con las herramientas Que tienen Es complicado Que defiendan Este Lord De hecho Está Dreams En la otra parte Del mapa Dando visión Bueno ya la acaban De ver Pero nada Esto va a ser Tirar todo a por Lord Lo tenemos clarísimo No tienen jungla Y si no tienen jungla Pues ya está Pues le tiramos Directo a Lord Va a intentar meterse Dreams por detrás Por la espalda Psychots Que también le va a meter El pecho Psychots Que va a meter El pecho Bean Que quiere intentar robar Seguramente quiere intentar Robar con una ultimate O algo así Por el estilo Me juego La cabeza De De la ñema Y bueno Se lo va a llevar Atrás Taz Sabe perfectamente Que un castañazo De Clay Le puede dejar Sin Lord Pero esperate Que se muere Bean Va a ser Lord Para Emos Legends Se quedan Un minuto Literalmente Sin Bean Va a llegar Va a llegar Prans Para este último Asedio Hiyube Se pilla Por ahí Las alas Sangritas Para aguantar En los castañazos De Clay En la distancia Das que se compra La inmortalidad Para ir con todo Para tirar con todos Los putazos Directamente al Nexo Sin Ojo Vaya Tiene una pedazo De Wave Que flipas ahí abajo Lo suyo Sería que la pudiera Mantener Si es que Si mantienes Esa Wave Es God Es God Bueno Va a llegar Esa Wave Junto con el Lord Vamos a ver Banana tira todo Se podría morir Tira al petrificar Bastante bueno Hay que decirlo Tira con todo Intentera por Skylar Se tiene que echar atrás Termina muriendo Banana Y esto es GG Para Emos Legends Let's fucking go Let's fucking go Quien llamaba Emos Pecho Frío Quien llamaba Emos Pecho Frío Quien llamaba Emos Pecho Frío GG 1-0 En el clásico Así que nos la llevamos chicos Pues nada Ahí 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 Que estaban muy vacilones Todos ahí las predicciones Y el RQ RQ Pues no No brother No No Esto es el clásico Aquí da igual como vengas en liga El clásico es el clásico Da igual que Emos vaya un poco peor Lo que sea El clásico es el clásico Aquí Aquí puede pasar cualquier cosa Aquí da igual como vayas en la liga Así que bueno Pasamos al game Número 2 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 2 Y por cierto No olvidéis algo importante Después de este partido Llega el partido Llega el partido Paquito 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 Después de un buff Paquito Después de un buff Chicos Paquito Después del buff Madre mía Madre mía Si es que es lo mejor Lo mejor que he podido hacer Ha sido madrugar Es madrugar para ver este partidazo De verdad Con el nuevo parche Lo mejor que he podido hacer Es madrugar para ver este partidazo Con el nuevo parche De verdad es lo mejor que he podido hacer Paquito vuelve a las andadas A ver Lo habíamos visto ya anteriormente A Paquito Lo habíamos visto ya anteriormente Pero bueno No a este No tanto a este nivel Vamos a echar un poquito para adelante Que Tenemos aquí a R7 Con sus bromillas Tal Y va a empezar el partido Let's fucking go Chicos Comenzamos con el game Número 2 Que no tenemos las transiciones Pero que pasa Las transiciones se pochearon Brother Coquito Bin Que se tiene que echar atrás Que hastañazo Que le pega Clay Que esta vez si que si Va a jugar con La valentina en medio No la van a Flexear a jungla El Bin Se quiere meter Quiere robar Ha robado Hijo de la Ah no 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 ha robado No ha robado No ha robado Pero casi Bin Que se tiene que ir Se tiene que ir Tocadete Eh Luego tenemos al Bear Que por cierto Va a sacar un Hayabusa Si Eh No se porque Pero ahora están sacando Todo full Eh Junglas asesinos Pues bueno Vuelve El meta jungla asesino O que papa Bueno En cualquier caso Eh Nada mas Vamos a ver Como va la vaina bacana Taz jugándose Un paquito Que la verdad Está bastante interesante Ya decía yo que paquito Joder Ya Segundo buff Ya segundo que se Que se lleva Y ya era momento Que no se De que paquito Volviera un poquito Más al meta Bueno Grims mete por aquí El escudo Se va a tirar con todo Consigue evitar a Bin Le va a ayudar a limpiar Perfectamente a Brands Y por cierto Brands jugando Beatrix Esta Me la esperaba un poco menos Bueno Psychos jugando arriba Con el Con el Dragoncito Y esto que me Bueno Me gusta Me gusta Me gusta De momento Me gusta Y sobre todo Lo que más me gusta Es el tema De ver cosas nuevas El tema de De joder Tío Se echa más en falta Ver Hayabuzas Aparte que no sea Solamente el de Kyrie Porque Kyrie Ya das por hecho Que te va a sacar Un Hayabusa A un link O algo así Pero joder Los equipos clásicos Estilo RQ Estilo EVOS Que no sé Habían abandonado Este estilo de asesinos Por completo Y parece que lo retoman ¿No? Bueno Dreams Se ha llevado ahí Un para palo Bastante Bastante Considerable Dreams Ya tiene Nivel 4 Ojito Se mete con todo Lo que podría ser bueno Bin Tiene que saltar De ahí rápidamente Ojito Le copia la ultima Podría matar a Dream Dream tocadísimo Le quiere meter con todo La ultima Y que cae Golpea por ahí Al banana Tal ojito Se puede morir Bin Bin se puede morir Pero no puede sobrevivir Al resto de golpes Termina sacando También tal Golpetazo Sobre banana Dos kings Para Emos Legends Que se acaba de llegar Y esto que fue No 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 Le tira la ultima Y debería matar a Dream No lo consigue Tampoco Mata Hiyume Albert 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 Se te cayó la tula Al suelo Brother Albert Quiso hacerla del héroe Pero quedó como villano Madre mía Let's go Vamos Vamos chicos Aprovechemos Que su mental está hundido No esperaban esto No esperaban esto Chicos No esperaban esto Emos vuelve Y volverá a ser El mejor equipo Acordaos de lo que os digo Emos volverá A la más absoluta de las grandezas La puta madre Pues bueno Nada más Eh 1600 de oro Que le lleva de momento Emos A RQ Golpe por aquí Golpe por allá Golpe por aquí Golpe por allá Skylar que va A lo suyo Literalmente Se mete con todo Intenta cazar Hiyume con la ultima Y no lo consigue Eh Tash que pega un par de golpes Se tiene que largar Bueno igualmente tiene Hay un poco la protección De la tortuga Ese escudito Y nada 1-3 de momento A favor de De Emos Rota muy rápido Ojeto banana Que le quiere pegar con todo Le mete el combo entero A Tash Tiene que escapar Tash No Tash le cae demasiado CC Demasiado control Demasiado control encima Skylar Que bueno Nos acaba de pillar Ahí la guadaña de corrosión Dreams Que golpea a Beam Brans Que de momento Intenta meterle presión A Skylar Eh 2-3 Y nada Perdemos la ventaja De los 1000 de oro Cuidado Psychots Cuidado Psychots Que tiene que largarse de aquí Vale 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 Recarga pasiva Recarga pasiva Recarga pasiva Recarga pasiva Recarga pasiva Cuidado Psychots Recarga pasiva Recarga pasiva Y se muere Pues nada Eh Ojito No la pendejien Por favor No sean pendejos Por favor No sean pendejos Llevamos ventaja Por favor Evos Tranquilos Si Hemos hecho muy buena jugada A la tortuga Pero por favor Evos No nos pase la de siempre Que ganamos el primer partido O salimos muy bien el primer partido Y luego en el resto Nos venimos a la puta mierda En cuanto perdemos O nos empatan Por favor Evos Por favor Evos Pilas Pilas Pónganse pilas Bueno Eh Nada Estas golpeando un poquito A Pinde En el camino Llega el momento De La tortuga La acaba de Sí La acaba de copiar La ultimate a Hiyume Así que Va a tener Clay Esa ultimate Eh De Eve Eh Para pelear este Objetivo neutral Que es esta tortuga Banana que intenta Cosar a Tash Banana intenta Cosar a Tash Y nada Y Banana se tiene que ir Eh Bean Que mete un poco la cabeza Para dar algo de visión Dreams que aprovecha Para zonearle un poquito Objeto Pausa técnica Pausa técnica Pausa técnica Pues bueno Vamos a ver Vamos a echar un poquito Más para adelante Vamos a ver Que Que ha podido pasar aquí Bueno Tenemos ahí A todos los A todos los pibes Ahí con el móvil Y nada Eh Vale 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 Por aquí Más o menos Aquí más o menos Ya deberíamos de Volver al partido Efectivamente Volvemos al partido Así que Let's fucking go Dreams Que se va A iniciar Para hacer esta tortuga Ojito Se han echado como todos atrás ¿No? Se han echado como todos A tal O lo que sea Ojito Que quieren cazar a Saeko Terminan cazando a Saeko Se mete con todo La ultimate de Eh Clay para intentar aguantar Hiyuve que la tira del contra Vamos No, no, no Se tienen que irse Hay que irse Hay que irse No podemos pelar esto No podemos pelar esto No podemos pelar esto No se puede pelar la tortuga No se puede pelar la tortuga Con uno menos No se puede pelar la tortuga En cuanto han pillado a Saeko Se ha sido F Bueno Ahora el recurso Que lleva la ventaja Joder No lo sé Pero tío Justo piden pausa técnica Eh Justo después de la pausa técnica Eh R recurso Que ha ventaja de la jugada No sé No le ha sido una pausa estratégica Pero bueno Ojito Ojito Mirko Que le mete ahí A Evos Eh La predicción A que gana Ojito gana por Brans Quieren engancharlo Mete el escudo por delante Es que Alar termina sacando Finalmente la torre Después de ese asedio Intenta meterla a Brans Le mete el stun Se le va a meter con todo encima Stuneando doblemente a Brans Se va a morir Pero cae El stun de vuelta Pero Hiyube no tiene suficiente daño Para llegar Ojito que llega Saekos Saekos tiene gana de medianza Que pasa hijos de puta Mata finalmente a Clay Puede reventar a Bean también Se va a meter con la espalda Eh Albert para intentar sacar la kill Sobre Hiyube Doble kill Para Saekos Termina muriéndose Hiyube Aunque tira el flicker para atrás Para no matar al compañero Puede ir a por Albert Le mete a Albert con todo Albert no tiene más sombras Albert que termina aguantando Entra con todo banana Termina haciendo mucho CC Metiendo mucho de todo Pero Taz termina matando a Skylar Puñetazo del boxeador 7 a 6 Pero Sigue sacando RQ Ventaja Después de esta jugada Bueno Traguito al café Traguito al café Traguito al café Que necesito Para llevar esta situación Y bueno 31-34 32-44 32-42 minutos Eh Longest game En MPL Season 11 Vale pues Parece que la anterior partida Ha sido La partida más larga De la MPL En la Season 11 Ojo Bean Bean que se quiere tirar Bean que se quiere tirar Hiyume que mete la ultimate Muy bien para que no pueda escapar Le mete la metralleta A Brand Se muere Se murió El pendejo De Bean Tira la marca de ocultar Puede pillar a banana Le van a meter con todo el lockup Es buenísimo Banana que termina revolviendo Se termina matando a Dream Dios banana Lo que acaba de hacer Le tira la ultimate En contra Clay Que pudiera reventar A Emos aquí En esta jugada Que Jumet se muere Triple kill Para Skylar Ay 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 No puede ser No puede ser No puede ser Por favor No chicos Por favor Esto era un 2-0 Esto era un 2-0 Por favor No Y pues bueno Nada más Skylar que va A sacarse Sin ningún problema Este Lord Tira las sombras Por si acaso Y nada Pues bueno Lord para RQ 3.800 de oro 3.900 Pues bueno Ahí va la cosita ¿No? En fin Eh nada Pero joder Tío El banana Está jugando Es el banana Este tío Está jugando Que te cagas Tú en línea De experiencia Nuevo de RQ Está jugando Que te cagas Bueno Eh vamos a ver Si vemos algo raro En las builds Voy a aprovechar Para ver un poquito Casco guardián Eh chaleco Vale por aquí Nada nuevo Nada nuevo Ah yo creo Que ya está O sea no No hay nada No están haciendo nada raro De momento A excepción Bueno el reloj El reloj se lo va a hacer El reloj del tiempo Se lo va a hacer Eh clay De terceras Pues si Parece que si Bueno Atentos Llegó el momento Eh De momento RQ Va a intentar Asediar Por completo A Evos Legends Ojeto Es que La sacada de piel El bastón dorado Eso si que me da miedo Van a intentar Asediar con todo Eh metiendo mucha presión Arriba Al bird Con esas sombras Mentejando la push Al La push Eh La wave al completo En la cara De la tier 2 De Evos Legends Van a impactar Al mismo tiempo Esto va a ser Un problema Van a intentar Defender con todo Los chicos de Evos Legends Mete la andanada De cañones Brands que tiene que rotar Rápidamente la parte de arriba Para limpiar Mete la metralleta Explota la torre también Y bueno Termina siendo Pues nada Jugada muy ventajosa Para RQ Que se colocan Con casi 6.800 7.000 De oro por delante Lo cual es una ventaja Más que considerable Para el minuto Número 10 Que puede dificultar Muchísimo las cosas Y Pues eso Ahora mismo Brands que no está Muy aparecido en la partida Ojito Hiyume Que mete la ultimate Pero no consigue Absolutamente Nada Taz que va Con la mascarada Ocultar Parecía que quería Responder Flanquear Hacer algo Pero no le salía Ojito Taz que le pega Un par de golpes Por aquí A banana Le he hecho Le baja la mitad De la vida Pero bueno Van a igualmente A muy tanque Así que aguanta De hecho le pega Un disparo En toda la cara Brands Y no le hace Casi nada Para lo que es El disparo Evidentemente Del rifle de precisión Se quiere meter A por Hiyume Le mete con todo Saikos El lockup es bueno Pero no entra De detrás Ojito La ultimate De dreams Que termina siendo Muy buena Podría haber parado Skylar en seco No lo consiguen Saikos 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 Que le tiene que echar Atrás Quiere aguantar No Saikos Termina muriendo Espérate que puede haber pillado Pilla perfectamente Albert Así que dejan sin jungla Al equipo De RRQ Y pues esto Que les bloquea La opción De poder intentar Ir a rushear Directamente El lock Bueno Ahora mismo Yo creo que el objetivo Batir Es con gran diferencia Skylar Es a quien hay que Reventar Si o si o si Pero bueno Sacar al Berta Ahí ha sido Buena No ha estado mal La entrada De hecho De vir Ha sido muy buena Ha sido muy 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 buena Y de hecho Porque Saikos Se ha reaccionado Muy rápido Que si no Podría haber sido Peor O sea Si Saikos No llega a meter Muy rápidamente El lock up Justo en ese Posicionamiento Podría haber Llegado a ser Mucho peor Bueno Skylar Se pilla el viento De naturaleza Le pega con la Ultimate banana A Taz Que de hecho No le ha hecho Poco daño Pero bueno Claro Como Taz Tiene El casco Guardián Pues se va a curar En un Santiago Así que What the best Bueno Skylar Y Albert Ahora mismo Lideran El gold La gold league O sea El liderazgo En oro Ey 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 Ojito Torre A favor de Emos Joder Primera torre Para Emos En este minuto Cuidado que le meten Con todo Quieren ir A por Taz Terminan matando A Taz Mete la ultimate No golpea a nadie No cae la andana de cañones Bien Y esto es irse atrás Y defender Esto es irse atrás Y defender Esto es irse atrás Y defender No chicos No peleéis No peleéis Ojito Ojito que tira la ultimate Saigo es que la intenta hacer Intenta matar al mer A punto de matar al mer Se va a morir Hiyume Y lo está diciendo Atrás y defender Chicos Atrás y defender Pero no Joder Y encima la cazada Que la han metido a Taz Ha sido brutal Bueno Eh Nada Parece ser que esto va a ser Stomp Bastante claro Por parte de De RRQ Ya la distancia de oro Es muy difícil de remontar Y esto Huele a empate Pero De una manera durísima Esto huele a empate De una manera Increíblemente durísima A menos que Evo se saque a la Tulinga Esto huele a empate De una manera durísima Joder Entra con todo Ahí Madre mía El banana Espérate No puede ser Muerte Mira Muerte También se puede No Se muere Taz También Nah Demasiado daño Demasiado daño Skylar Demasiado daño Skylar Se muere Brands También Ojito Espérate Skylar Acaba de morir Puede ser defendible No Hiyume muerto Nah Olvídate Olvídate No se puede No se puede No se puede Son tres jugadores Para asediar Junto a Para asediar Junto a Al Lord Y nada Banana Bueno Acaba de matar a Banana Pero nah Golpea Nexus Acabó Pues nada chicos Empate a uno Uno a uno Empate RRK Hoshi Contra Evo's Legends Esta partida la verdad es que Me ha dolido por parte de Evo's Creo que podría haberlo hecho Mejor en algunas jugadas Que he arriesgado demasiado Ahora toca Volver a poner los pies en la tierra Y pelear El tercer partido Así que nada chicos Estáis listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 3 Entre Evo's Legends Y RRQ Volvemos al clásico En el tercer partido Y nada Vamos a ver Que sorpresas Nos traen por aquí De momento RRQ Parece ser Que va a traer Ojito Va a sacar al Fredrin Que Eh Parece que va a volver A la jungla de RRQ No van a sacar No hay un Diggy No No puede ser Puff Que puto asco Que fucking asco Si se que más de uno Ahora mismo Se que más de uno Ahora mismo Estará diciendo Diggy Pero No Diggy es muy meta Chicos Diggy es Sinceramente Chicos Si dije de la minita No Que os conozco Diggy es un héroe Que a mi me da mucho miedo Lo digo en serio Diggy es Muy fuerte Es uno de los mejores Roams que hay Pero bueno Yo no me hartaría de decirlo Que si Que todo el mundo quiere jugar O la mayoría de Roams Yo soy Bane Roam Pero la mayoría de Roams La realidad es Quiero jugar Grok Quiero jugar Kufra Quiero jugar Eh Cosas tochas Minotauros Cosas así Y muy poca gente Realmente quiere jugar A Diggy Pero os lo digo en serio Diggy es muy peligroso Diggy siempre va a ser meta Por las mecánicas De la ultimate Diggy es muy peligroso Es un Es un Es un Roam De De tier ese plus Y de hecho Probablemente Si no el que más Será el El Roam Eh De esto El Roam Más Más tal Más De pil Más peligroso Del juego Para mi punto de vista Yo creo que Diggy es el Roam De pil Más peligroso Del juego Por eso Cuando lo he visto En contra He dicho La puta madre En fin Eh Nada Dreams va a jugar Una cadita Que también me mola Una puta barbaridad Me gusta muchísimo Cadita Me gusta mucho 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 Me gusta muchísimo Cadita Y bueno Se van a pegar básicos Pero creo que Básicos Podría ganar Ojo 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 Cuidado 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 Dios Por eso os lo estaba diciendo Por eso os lo estaba diciendo El pollo No es malo El pollo Está súper roto Pero muchos No están preparados Para esa conversación Pero el pollo Está muy roto El pollo Está muy roto Pero bueno Muchos no están preparados Para esa conversación En cualquiera de los casos Brands Que Eh Nada Lo vamos a tener Aquí Con su Majestuosa Carry Que ojalá consiga sacar El equipo hacia adelante Dash va a jugarse Un lance En los tanques Banana va a intentar Bueno Le dice Mira Directamente Tira la retri A tomar por culo Igualmente Te quedan 30 segundos Para la tortuga Si tienes Timing de sobra El Alfredo De Albert Que se está metiendo En la jungla Enemiga Dreams Que se larga De la zona Y nada Y quieren meterse Ahí a full Asedio A Brands A ver Yo creo que Brands Si consigue escalar Podrá hacer cosas Pero Vale Se ha pillado Las Ojo Lleva los emblemas De De escalado De oro Eh Se acaban de pillar Las botas Las rojas Así que Doy más o menos Un poco por sentado Que Vamos a tener Muy probablemente Un Ojo 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 Cuidado Cuidado Banana se mete con todo Tash Que tiene que tirar Tash Pero como vuelves Ahí con esa vida Hijo mío Pero Tash Tash No me jodas Tash No me jodas Pero como vuelve Madre mía El banana Este Tash No me jodas Que haces con esa vida Volviendo A pelear Tortuga O sea Estás loco Que te pasa Bueno Lo que os estaba diciendo Chicos Eh Va a jugar un Digi tanque Vale Eh Ojo Se ha Se ha bugueado Un poco el directo Va como un poco Ralentizado No Pero bueno Eh Va a jugar un Digi Va a jugar un Digi tanque Va a jugar un Digi tanque Va a jugar un Digi tanque 100% Os lo aseguro O sea Si no te harías Si no se te haría la pota Tú le estás No Y Giyu me tirará Última y tarde No puede ser Tío De verdad No puede ser De verdad No No De verdad No No Por favor No empecemos No empecemos Tío Ya estamos 2000 de oro por debajo Ya lo decía De verdad Va a ser una tocada de huevos Ya lo decía Va a ser una tocada de huevos Va a ser una tocada de huevos Jugar contra el pollo Ya lo decía Si por algo Cuando he visto al pollo Me he preocupado De verdad Es un pick muy fuerte Es un pick que se banea mucho Por eso Lo que pasa es que no se ve Muchas veces no lo vemos En MPL O lo que sea Porque está baneado Muchas veces no lo vemos En MPL Simplemente porque está baneado Punto No hay más No lo vemos porque está baneado Ojo Puede intentar entrar Tira la ultima Para intentar hacer daño A mi Tira el cuadrilátero De la muerte Clay Va a matar a Brans No debería poder escapar Termina muerto A manos de Clay Y nada 0-3 para el RQ 2000 de oro arriba Y yo me cago en la recontra Puta madre Si es que Lo estaba diciendo Así que el pollo El pollo da mucho asco El pollo está muy roto Tío De verdad El pollo está muy roto De verdad Y luego la gente En las putas rank Que lo único que saben hacer Es spamear Kufra Spamear Lolita Y spamear Grog Y te quedas como Bro Joder El pollo está roto Tío De verdad En fin Nada más Seguimos Ojito Está viendo lag En el directo original No sabemos que está pasando Se quiere meter con todo Al ver Ojito Hiyume Que casi termina muerto Hiyume Que no sé Por qué estás pendejeando Tanto Psychots Que va con el glue Que no va a poder hacer nada Esta tortuga Va a ser para RQ Y pues eso Tortuga para RQ Y yo me cago en la recontra Puta madre Se va a meter banana con todo Quiere intentar asediar Se mete task Mete la limpieza perfecta Y nada Termina siendo 3000 de hora arriba Para RQ La torre La tortuga Joder tío Ya empezamos otra vez De verdad Con lo bien que íbamos al principio Con el pedazo de primera partida Que hemos sacado No me jodas tío En fin Nada más Vamos a ver si el pollo Decae un poco luego Porque el pollo Con Con modalidad Con esta modalidad Lo que pasa con el pollo Es que luego Más tarde Decae un poco Porque ya no llega a tener No llega a tener Tanto damage Y lo único que puede hacer Es más o menos Un poco tanquear Y utilizar la ultimate Y no puede hacer Mucho más Bueno Ve a Dreams Directamente tira el flicker Para evitar que lo maten Así que pues Era prácticamente La única intención Que probablemente tendría Dreams Hacer que gaste flicker Y poco más Bueno Branch va a cambiar de lado Se va a pillar apenas Ahora el bastón dorado Se quiere meter con toda Por Heiyume No le consigue hacer mucho más Joder Vaya leñazo Que le acaba de pegar Skylar Das que se Tira todo Si hace falta para Matar a ese A ese Minion tanqueta Klee que va a seguir Metiendo presión Tira la ultimate Skylar para Ganar algo de tiempo Psychots Que vale Se echa atrás Perfecto Mete la cascadita A Dreams No se hasta que punto Va a poder hacerlo Vale Le pega un tira Con la torre Le baja Joder 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 Con el rifle Tu que se va a bajar La torre sola Joder Con el rifle De los cojones O bueno Psychots Que se mete con todo Hacia delante Pega un disparo Hacia abajo Intentan cazar Intentan cazar A la cadita De Vanana Ha estado a punto De matar a Dreams Y esto que No se No se Está siendo Está siendo un clavo En el ataúd Ahora mismo Vamos a ver Se quiere meter con todo Se mete con todo Hacia dentro Vamos a ver si Consigue salvar A todos Vamos a ver Termina muerta La torre Se cae la torre Psychots Que termina vivo Y nada No se muere nadie Pero perdemos la torre Y poquito A poquito A poquito Nos van metiendo El penecito No De verdad No Por favor Por favor Evos Tío No No me hagáis Lo mismo Del otro clásico Por favor No me No os marquéis Una como el otro clásico Que íbamos de puta madre Y luego en el último partido A la mierda Todo No Por favor Por favor Evos No me hagas esto Por favor Pues nada En fin Va a tocar Va a tocar aguantar Al late Va a tocar Esperar el escalado De Brams Que sí Porque en late Con la carry Prácticamente tienes Una capacidad Súper buena Para Bueno Tira la ultima Si hace falta Para limpiar Ojito Que en el otro lado Tumba en torre Los chicos de Evos Puede ser buena Puede ser buena El acoso sobre banana Está siendo bastante bueno Task que va a robar jungla En teoría Psycho se en medio aguanta Pero tienen que rotar arriba Rápidamente Para Ojo Se lo puede llevar Se larga Para evitar que le alcance Y bueno La tier 2 Va a caer a manos De Skylar Y bueno Más oro De nuevo para RQ Eh Pues bueno Lo que sí que es cierto Lo que estaba comentando Es que en late Bram se consigue escalar Lo suficiente Albert lo puede Borrar Pero claro El problema es que tienes A Skylar delante Y Skylar para mismo Modo psicópata Con 1-0-1 Probablemente Bueno probablemente no 100% Skylar lleva El liderazgo en oro De toda la partida Seguro que es el jugador Que va a ser De toda la partida Y eso es lo preocupante Y luego aparte tienes al pollo Que va a estar Sorbándole cada 2x3 Y Dreams Que no puede hacer nada Dreams no puede tirar Un combo de Petrificar ulti Porque prácticamente El pollo Te va a joder Todas las entradas que hagas O sea Dreams ahora mismo Está inutilizado No puede Meter ningún combo Porque prácticamente Diggy con una ultimate Se lo cubre por completo Y ojito Que cae una torre más Por el otro lado Y nada La ventaja de Reku Que se va ampliando Cada vez más Y más Y más A ver Hemos al menos Está proponiendo algo Que es intentar acosar Las sides Al menos está viendo Algo de proposición De juego Lo que sea Uy 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 Hiyume 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 Bueno Aparece el Lord La realidad es que va a haber que aguantar el Lord La realidad es que el Lord no se puede pelear La realidad es que el Lord no se puede pelear Mira si fuera El Lancelot Si fuera el Lancelot de Janna QT Si fuera el Lancelot de Janna QT Te creo que pueda pelear el Lord El Lord Pero El Lancelot de Taz No es el de Janna QT Pero vaya Por mucho El Lancelot de Taz Por desgracia no es el de Janna QT Ojito Psychoth se mete con todo Quiere ganar tiempo Psychoth que se va a morir Psychoth que se muere A manos de Albert No va a poder pelear Evidentemente Y nada No van a poder hacer No pueden hacer O sea Han intentado hacer La misma que hace Geeky Slate Que es la de Janna QT Con el Lancelot Y Y Y Y Joder Balundo Eh Baloisky Eh Haciéndote El Anteguardia Y prácticamente Peleando un Lord Dos contra cinco Dos contra cuatro Pero A Evoz no le sale A Evoz Eh Por eso lo he dicho Si fuera Si fuera La de esta de Hostia Dreams No Por favor Por eso lo he dicho antes Si fuera La El Lancelot de Janna QT Y fuera Baloisky Te creo que lo puedan pelear Pero es que no No pueden No pueden No saben hacer esa estrategia Y las cosas como son Evoz no sabe jugar esa estrategia Bueno Hiyume se mete con todo Le mete la ultimate banana Tash Pero claro La ultimate de Arloth La tiene que dar 0,2 segundos Así que listo Eh Psychoth que se va a comer ahí todo el golpe Pero tío De verdad No nos pueden terminar en 10 minutos No me jodas No me jodas De verdad Tú que no nos pueden terminar en 10 minutos Pero esto que es Tío De verdad No Por favor Ojo Ojo Y te van a cambiar de pillar a Tash Tash Que tiene que escapar de ahí Con los immunity Lo consigue Brans Que va a tener que intentar golpear Al Lord Explota la torre La inhibidora Que muy probablemente caiga Tira la metralleta por ahí Bin Se va a morir finalmente Psychoth No puede hacer nada Lo único que hace es Morir y poner el pecho por el equipo Pero el equipo de RQ Quiere seguir asediando Quiere seguir asediando Tash Que no le sale El salto sobre el enemigo Nada No consiguen nada Pero claro Lo peor de todo es que Skylar Te pega unos tiracos Mira el rifle Como le pega a la torre Mira el rifle de precisión Mira el puto rifle de precisión Alguien ve normal eso Alguien ve normal eso Alguien ve normal Esta puta mierda En serio Alguien ve normal Esa puta mierda En serio En fin Pues nada Tash acaba de pillar Apenas al cinturón del trueno Hiyume Que va a ser forzado Tirar la ultima Y todo eso Joderse Espérate Dreams 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 Que la va a intentar Hacer Dreams No No consigue pillar a Skylar Ojito Le podría matar a Skylar No 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 se va a tirar con todo Bean a punto Y ojito Se muere banana Se muere también Bean Ojito que se puede Ojito que se puede Es buena Es buena Es buena Psycho se le echa hacia atrás al Bird Skylar hay que matarlo Hay que matar a Skylar Hay que matar a Skylar Hay que matar al puto Tírale pa'lante Tash Metele el huevo Metele el huevo Metele el huevo Tash Que estaba tocadísimo Dios Se escapa Skylar dos veces Hay que matar como sea Skylar Hay que matar como sea Skylar Hay que matar como sea Skylar Bueno ya hemos conseguido algo Algo es algo Que es matar a Bean Y matar a Banana Pero hay que matar al puto Skylar Dios lo he visto tan cerca Que Tash le metiera ahí el huevo Y lo matara Pero bueno Sacamos una torre arriba Reducimos la distancia de oro Y pues eso Vamos a confiar Vamos a confiar en Evos Vamos a confiar en Evitos Vamos a confiar en Evitos Y nada Pero lo del rifle de precisión De la Beatrix Lo veo absurdo Eso de que te baje Fuera de rango Pegándole riflazos A una torre No lo veo normal Bueno Brands va a intentar Meter presión arriba El Lord no lo vamos a pelear Es evidente Que no lo vamos a pelear Psychots Que más o menos aparecía Dream se tiene que echar atrás Heijume tiene que volver a base Psychots tiene la ultimate Para evitar cualquier town Dreams Que se va a tener que volar Con los dreams No, no Dreams Que acabas de hacer Dreams Porque se pasen Dreams Dreams Me cago en la puta madre Porque se pasen Tío No Pues nada Intenta hacer el daño Que puede Brands No va a conseguir nada Tiene la metadita hacia delante Psychots lo sacan Fuera del sitio Psychots a tomar por culo Se queda desposicionado Y Pues nada Va a llegar el Lord Mejorado Y Los pollos Que hacen su cometido Y pues dan mucho por culo Pues bueno Dreams vuelve al campo de batalla Va a tener que intentar hacerlo Ojito La entrada de Taz es buena Entra Heijume con la última Para salvar a los compañeros Termina Salvando lo suficiente Para poder evitar Que terminen limpiando Y terminando la partida Brands se tiene que echar atrás Ojito que sale Heijume Sale Heijume de nuevo Taz que lo va a intentar de nuevo Vamos a ver si aguantamos Tiene la metralleta Es muy buena la entrada Por parte de ¡No! Termina muriendo el mer ¡No! Por favor, limpia, limpia ¡No! Otra vez no, tío Otra vez no, tío Otra vez no 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? Lo dije al principio de la partida Ese pollo nos va a condenar la partida Lo dije al principio de la partida Ese pollo nos va a condenar La puta partida Lo dije Ese pollo nos va a condenar La puta partida Y todavía muchos siguen obsesionados Con jugar Lolitas, Grox, Kufra solamente Y sin dar importancia a Rams de Pill Pues pasa esto Que un pollo te jode la partida Te deja a Dreams inutilizado No puede hacer ninguna entrada Porque prácticamente te counteria el combo entero Del petrificar ulti Te jode también Todo sobre Psychos Y las entradas de control Te jode todo, te jode todo el pollo Por eso, en fin, va a tener Pues nada más, GG para RQ Han jugado mucho mejor una vez más Han remontado una vez más Y pues nada 2-1 para RQ Y pues nada Nos quedamos jodidos una vez más No entiendo De verdad, no entiendo No entiendo Así que nada más chicos Arigatou, salimos a todos por el apoyo En un rato Próximo partido Geek Slate Contra Alter Ego Que también va a ser un puto partidazo Así que nada chicos Me voy con mi segundo equipo De esta temporada Que es Geek Slate Mi segundo equipo de la temporada Es Geek Slate Así que pues eso Vamos con Geek Slate Al siguiente partido Así que nada Arigatou, salimos a todos por el apoyo Muchísimas gracias Ya sabéis Tienes abajo en la descripción del vídeo En el canal de Telegram En el de Twitch, en Twitter En el de Instagram Y por abajo en el cuadro rojo Para suscribiros En la campaña activa de YouTube O si os ha gustado el vídeo Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.